es para las calles mi vida mira para frente al acuario ustedes que quieren tener razones para protestar un león marino del acuario en cuba se murió de hambre todavía quedando claro el acuario dio declaraciones y dijo que estaba enfermo el animal el animal estaba enfermo y como estaba enfermo bueno pues murió animalistas le estoy dando óigame razones claras porque ellos mi objetivo es que todo el mundo salga a la calle y ya que no salen yo me voy a sentar en este programa a darle todos los días razones a los que se justifican y esconden su cobardía para no salir a la calle razones para salir a la calle los animalistas tienen miles de razones mire ahí mismo esto está pasando ahora quedan dos leones marinos en el acuario dos leones marinos que ustedes pueden salvar usted sabe lo que dijo el periódico de santiago de cuba que la falta de pescado en la provincia y en el país era porque muchas personas salían a pescar a la vez eso dijo el periódico tierra maestra vaya y la gente se lo cree coño un po una una sardinita una sardinita de las que haya pescado tanta gente que se la tiren a estos leones marinos y los animalistas a trabajar muchachos que tienen cantidad de trabajo sin hacer cantidad de trabajo sin hacer por favor a la calle mire otro triunfo maravilloso de la revolución y